Hey Fonsi Oh no ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu horror solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me So come and put the blame on me I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir Mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir Mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa ¡Gracias por ver! The way you never lie, my idiot, the only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Termo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Favorito, 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvide tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami esto estás mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Durmo en las paredes de tu laberinto Y hacerle tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Despacito This is how we do it down in Puerto Rico This is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming Ay, bendito I can go forever cuando esté contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y que olvides tu apellido D-Y-Y-D-E-S-P-A-S-I-T-O Fonsi Eso que te falta cuando estás con él Que te mire, que te haga sentir mujer No te mientas que nunca te hará el amor Como yo, como yo Guarda tu secreto aquí en el corazón De cuando mi boca se perdía en tu piel No hay que serle fiel cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Como yo Para mí es imposible perderte Y así na' más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así na' más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Como, como Ozuna Te juro nadie va a quererte como yo Lo hago Dios mío que me perdone pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía Jure que aquel día Nunca olvidaría me dijiste que volvía Pero yo me lo creí sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Todo lo que te hacía Jure que aquel día Nunca olvidaría me dijiste que volvía Pero yo me lo creí sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Que te quiera como yo A nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Para mí es imposible perderte Y así na' más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así na' más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Báilalo, báilalo Por sí Por una Oh no, oh no Dímelo y Oh, baby Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Después de par de tragos siempre me arrepiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo Muriendo por verte Estoy agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Yo llenaba el vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo esa noche Yo sigo vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío? Si tú no estás conmigo 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 Yo sigo vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío? Si tú no estás conmigo Sé que estás intentando Olvidarme y no estás pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío está sintiendo Porque estás recordando Toda esa noche es buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo hice Bajo la luna llena Toda esa noche es buena Nuestra canción suena Grabamos en el piso Fuimos las estrellas Ya llevo mil besos Y ninguna es tan bella Y ahora te confieso Que aunque esté con ella Me estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo Tu cuerpo y el mío Llenaba el vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Recuerdo esa noche Yo sigo vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo 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 Vacío Vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo 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 Vacío Vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Sé que te gustó, estoy todavía Tres, dos, uno Están aquí en un espacio Como se llena, baby, este vacío Y por la noche, baby, este vacío Conmigo I'm already someone else's All caught up in the way we were I feel your hands getting close to mine Don't say the words that I love to hear The beat goes on and I close my eyes Always young enough, I love You are what's gonna get enough Let's leave things the way they were You stay with me like a lullaby Sé que te gusto a ti todavía por mucho que digas Además puedo ver en tus ojos Que no solo quieres quedar como amigos Tienes mi corazón Eres mi obsesión Soy tuyo pa' siempre I guess I had my last chance And now this is our last dance You fell through the cracks in my hands Tell myself be stronger My heart's like a rubber band And it's such a shame You'll always be the one who got away We both know that deep down you feel the same Hard to say it's over But I'm already someone else's I'm already someone else's Wish I'd met you at another place in time If only, if only, if only you were mine This love story ends for you and I Cause I'm already someone else's I'm already someone else's I'm already someone else's In 4, 3, 2, 1 Baby shark Baby shark Baby shark Baby shark Mommy shark Mommy shark Mommy shark Daddy shark Daddy shark Daddy shark Daddy shark Let's go hunt Let's go hunt Run away Run away Run away Run away Hey Baby shark join us Ready? No Catemos juntos It's the end 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 Hey! Wait my turn Baby shark Yeah Baby shark Baby shark Date la vuelta mami Suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mami Date la vuelta mami Dímelo Fonsi Date la vuelta mami Date la vuelta mami Date la vuelta mami Suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mami Date la vuelta mami Entonces síguete moviendo Síguete moviendo Cómo se congelará Vos este momento Síguete moviendo Entonces síguete moviendo Síguete moviendo Yo sé que tú por dentro Síguete moviendo Síguete moviendo Yeah Yo no cambio mi nena Con ellas dos fluye natural Como nati bien criminal Yo vine normal Y ella me sacó el animal Si me dejas yo te puedo llevar De Puerto Rico a Cartagena Hey! De Punta Cana a Venezuela Hey! Baby te llevo a donde quieras Hey! Todos lo hacemos a tu manera Yeah! De Puerto Rico a Cartagena Hey! De Punta Cana a Venezuela Hey! Baby te llevo a donde quieras Hey! Todos lo hacemos a tu manera Yeah! Así que Date la vuelta mami Suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mamita Date la vuelta mami Date la vuelta mami Date la vuelta mami Suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mamita Date la vuelta mami Entonces Síguete moviendo Síguete moviendo Síguete moviendo Cómo se congelará Vos este momento Síguete moviendo Síguete moviendo Síguete moviendo Síguete moviendo Síguete moviendo Síguete moviendo Yo sé que tú por dentro Siente lo que siento Síguete moviendo Yatra, yatra Uno con ese cuerpo no se equivoca Bailando me pegué y la ves en la boca Tú sabes que es mi turno y ahora me toca Tú sabes que está loca a ti te pone loca No, no, no Vacílalo, vacílalo Vacílalo, vacílalo Que llego yo, que llego yo Tú sos una princesa bien mala y traviesa Con esa hermosura de pie en su cabeza Así que Date la vuelta mami Suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mamita Hey, hey, hey Date la vuelta mami Suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mamita Date la vuelta mamita Entonces Síguete moviendo, síguete moviendo Cómo se congelará vos este momento Síguete moviendo, síguete moviendo Entonces síguete moviendo, síguete moviendo Yo sé que tú por dentro sientes lo que siento Síguete moviendo, síguete moviendo La noche está tan perfecta, qué bien te ves Qué bien te ves Ven y date la vuelta por mí otra vez Síguete moviendo, síguete moviendo La noche está tan perfecta, qué bien te ves Síguete moviendo, síguete moviendo 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 Calipso 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 One two, three Calipso Descadre Cal, two, three Cal, four, three Cal, three Cal, three Cal, four Calypso, te he visto, bailando, partiendo el arisco Conmigo no te pases delito Tranquilo, vámonos despacito Calypso, te he visto, bailando, partiendo el arisco Conmigo no te pases delito Te daré Calypso Un, dos, tres, Calypso Un, dos, tres, Calypso Un, dos, tres, Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres, Calypso Un, dos, tres, Calypso Un, dos, tres, Calypso Te daré Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asustas Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Prendiendo fuego en el suelo Y dando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres, 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 Calypso Te daré No, 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 no Esa boca me pertenece Money Stowers, baby Te descubrí Sé lo que quieres Me estás usando Pa' no estar solita en los week-ends Y la verdad Me va y me viene También tengo las mismas intenciones Que tú tienes Tan rico que sabes Tu boca es la mía Bailando bachata De noche y de día Hacer el amor Sin amor no sabía Pero a mi canción Le cambiaste la melodía Y si tú quieres Ba' y ba' y ba' y ba' y lame Y si no quieres irte Quédate Quiero una noche más Ey, 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 yo sé Yo sé que quiero Un beso, 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 bésame Y si tú quieres Ba' y ba' y ba' y lame Y si no quieres irte Quédate Quiero una noche más Ey, 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 yo sé Yo sé que quiero Un beso, 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 bésame Por ti Yo cojo clases de canto Ella es de la capital Pero no sale de casa de campo Soy de la isla del encanto Es por eso que le gustó tanto Quiero pedirle disculpas Y cada vez que tú me besas me tranco Como una reina la trato Bésame Y déjame saber Si voy a ser privilegiado Si al menos tal vez Rebusqué su historial Chequeé su resumen Y a vos cerrado Yo misma azulita me sumé Mami, es que tus labios Pegan con los míos Siempre me distraen Cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado Tener hasta hijo O al menos una noche Y luego sigue tu camino Y si tú quieres Bye, 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 báilame Y si no quieres irte Quédate Quiero una noche Má, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Mami, es que tus labios Mami, es que tus labios pegan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado Tener hasta hijo O al menos una noche Y luego sigue tu camino Bésame Baby, baby, bésame My powers, bye, bye Fancy Bebé, yo te tengo un plan Por si la rutina te cansa Te invito a la playa descalza Y de la vida descansa Ven que yo te invito a cervecita fría Buena compañía Un trajito al día Mi filosofía No me estreso Disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones Tequila por un montón Pa' que no pares la fiesta Yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailamos en los balcones Dale, baby, no te vayas No te vayas Que tú apenas No te vayas Como tú y yo ya no nacen No seas, nos parecemos Más que Cartagena y el viejo San Juan Lluvia cayendo Y la cama moja Tiempo corriendo Y siempre nota la madrugada Pa' la playa hasta que se haga de noche Probándote besos desde los 14 Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé Cuando estoy solo sigo oyendo tus voces Pa' la playa hasta que se haga de noche Baby, te quiero desde el 2014 Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé Sigo oyendo to' tus voces Contigo siempre en vacaciones Tequila por un montón Pa' que no pares la fiesta Yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailando en los balcones Dale, baby, no te vayas Que tú apenas se compones Ven que yo te invito a cervecita fría Buena compañía Y un traguito al día Tu boca es la mía Dame un beso Disfrutemos del proceso Contigo siempre en vacaciones Tequila por un montón Pa' que no pares la fiesta Yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailando en los balcones Dale, baby, no te vayas No te vayas Que tú apenas se compones Fonsi Manuel Turizo Ese momento en el que el pulso se acelera Cuando en invierno te hacen ver La primavera Si está en tus manos con la mía Ninguna noche se hace fría Y en un segundo es como si te conociera Como la paz y la guerra Como la luna y la tierra Y yo no sé muy bien qué va a pasar contigo Si te vas a enamorar Si te vas a enamorar No batallamos con la ley No batallemos con la ley Y no empecemos con la relatividad Que entre tú y yo no es relativa la verdad No es un fenómeno no es un fenómeno si juntos nos caemos No es un fenómeno si juntos nos caemos Ya no peleemos con la ley de gravedad Y si te digo que en tus ojos Y si te digo que en tus ojos pude ver Que lo que nos unió no se puede romper Y si me das un beso tú lo vas a ver Mil estrellas fugaces se van a caer Si tú y yo nos queremos ¿Qué le vamos a hacer? Y yo no sé muy bien qué va a pasar contigo Si te vas a enamorar Y yo no sé si estás escrita en mi destino Pero no puedes negar que al final Si algo tiene que pasar Va a pasar No batallemos con la ley De gravedad No batallemos con la ley De gravedad No batallemos con la ley de gravedad Dale pa'lante Llega cuando tiene que llegar Pa'lante Tengo que seguirnos por parar Si te caes no le pares No, no le pares, no Pa'lante Dale pa'lante Báilalo, báilalo Dale pa'lante Pa'lante Por fin Me han dicho que yo no soy dueño de mi destino Que lo que pasa en tu vida es donde Dios Nunca te falla, es real Prende la candela, aquí ya no hay pena Yo quiero vivir la vida pero a mi manera Siempre echa pa'lante, nunca eche pa'l atrás Dale pa'lante Llega cuando tiene que llegar Pa'lante Tengo que seguirnos por parar Si te caes no le pares No, no le pares, no Pa'lante Dale pa'lante Yeah Dale pa'lante Pa'lante Dale pa'lante Pa'lante Quizá Un saludo Báilalo, báilalo Dale pa'lante Pa'lante Keep it going, keep it going En la mañana Levanto y doy gracias a Yaya No le tengo miedo a nada Aquí tengo mi capa Hay cosas que no se compran con plata Tu familia en la casa que te andra Limpia tu mente No puedo Dale pa'lante Dale pa'lante Sobre el cielo El tiempo de Dios es perfecto Perfecto Amén Ya, 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 ya Lo que pasó Ya pasó Lo negativo Déjalo atrás La mala vibra Ya olvídala Dale pa'lante Sin mirarte atrás Que sea lo que Dios quiera Déjalo que el universo Me dará lo que yo me merezco Dale pa'lante Llega cuando tiene que llegar Pa'lante Tengo que seguir, no puedo pararnos Si te caes, no le pares No, no le pares, no Pa'lante Báilalo, báilalo Dale pa'lante 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 Báilalo, báilalo Pa'lante Keep it up Keep it up Never give up Latino Gianni Viva Dulce John Paul El Increíble Chapa'lante Nunca te des por vencido El tiempo de Dios es perfecto Hey, voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro Ven, salvame de esta locura que me tiene fuera de control Uh, no estoy, me voy a besar tus labios Adiós 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 Til' I spill Till I find some more love Desar tus labios, adiós Kissing strangers Till I find some what I love Kissing strangers Till I find some what I trust Kissing strangers Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar Kissing strangers Till I find some what I love Kissing strangers I got a boy that I kinda like This is a kiss, kiss, tongue him down kinda night He got that mm-mm, heart, get that china, white He got that bow, I'm out, they got my call, I'm down, I'm out I got a lot of sons, I can show you all the sonograms Me, I'm gem, and these bitches is the holograms Me, I win, and these bitches just lose They ship sink, but my ship would just cruise Anyway, I'm back with my baby gat, give me piggyback Tripped, tripped, what I get, a cat protect in his lap Slip, sip, wanna tip 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 On his lip lip I think he's tryna hit yo' nigg like a quick pick Na 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 Kissing strangers Na 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 Till I find some what I love Na 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 Kissing strangers Na 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 Till I find some what I trust Na 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 Kissing strangers Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar Sé que hay que empezar Kissing Strangers Till I find someone I love Kissing Strangers 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 Y si la noche se hace fría solo bésame, tan solo bésame Mujer, quiero perderme adentro de tu piel Pintarte en una luna de papel Tenerte tan cerquita me hace bien Mujer, quiero perderme adentro de tu piel Pintarte en una luna de papel Tenerte tan cerquita me hace bien Y hoy no existe nadie más que tú Ya sé que no hay nadie más que tú Que entre tanta gente es solo tú Que el amor es testigo de una vida contigo Poco a poco me fui perdiendo Poco a poco lo fui entendiendo Que tus ojos dijeron tanto y como un tonto lo ignoré Poco a poco me fui encontrando Y en tus brazos enloqueciendo Cuanto tiempo estuve buscando y por el mundo Y en tus brazos enloqueciendo Poco a poco me enamoré Poco a poco me enamoré Y 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 poco a poco me enamoré I just woke up, give me an hour, an hour Brush my teeth, jump in the shower, shower Que me voy a poner, que me voy a poner Versace de cabeza a de pie I just woke up, give me an hour, an hour Brush my teeth, roll up the shower, the shower Feels like a Friday but it's Monday Or Tuesday, no importa Cause we Trump, Trump everyday Vamos pa' la calle, calle Corillo está activado, yeah, oh yeah We do this on a daily, baby Order another round cause it's Thursday Vamos pa' la calle, calle Todo el mundo está activado, yeah, oh yeah We do this on a daily, baby Order another round cause it's Thursday Yeah When I'm back at home we straight up hot school kickin' When I'm in Miami no we never sleepin' When I'm in the west we're higher than the rest Oh yeah Don't need coffee straight up the bottle, yeah Quiero el fin de semana y hay ganas de tirarnos pa' la playa, la playa Y si tienes el te paso el rosé Y si tienes el te paso el rosé Tú sabes bien we turn up, turn up everyday Vamos pa' la calle, calle Corillo está activado, yeah, oh yeah We do this on a daily, baby Order another round cause it's Thursday Vamos pa' la calle, calle Todo el mundo está activado, yeah, oh yeah We do this on a daily, baby Order another round cause it's Thursday We go by the bar, ordena lo que quieras Que aquí nos quedamos hasta mañana Trae los shows que estamos en jodera Vamos pa' la calle, calle Corillo está activado, yeah, oh yeah We do this on a daily, baby Order another round cause it's Thursday Vamos pa' la calle, calle Todo el mundo está activado, yeah, oh yeah We do this on a daily, baby Order another round cause it's Thursday We go by the bar, ordena lo que quieras Que aquí nos quedamos hasta mañana Trae los shows que estamos en jodera We go by the bar, ordena lo que quieras Que aquí nos quedamos hasta mañana Trae los shows que estamos en jodera Ya, ya, ya. Oh, no, no. Ah, ya, ya. Oh, yeah, I need the rock because we so thirsty. And we going by the bar, ordena lo que quiera. Que aquí no quedamo' hasta mañana. Trae los shots que estamos jodera. Vamos, vamos. Vamos pa' la calle, calle, corillo castrao yeah, oh yeah. We do this on a daily baby. Ahora, another round, cause it's Thursday Vamos, vamos, vamos Vamos pa' la calle, calle Todo el mundo está activado Yo sé que no necesitas que te hablen de amor Yo sé Pero es que ya no me aguanto las ganas Y te diré Que tu mirada me queda bien Que me has soñado y hoy sé con quién Y si me quieres hablar yo te preguntaré Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas si estamos los dos Yo te juro que si conmigo te vas Siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro De ti De ti Cuando te vi Todo se fue en un momento y dejé de existir Como perdido en el tiempo y gracias a ti volví a encontrar Me volvió la voz para cantar Lo sé bien Te volveré a preguntar Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas si estamos los dos Yo te juro que si conmigo te vas Siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro Que me enamoro de ti De ti De ti De ti De ti Le voy a encontrar Cuando la noche se convierte en un amanecer Yo nunca supe enamorarme y me paso contigo Solo me pasa contigo Busqué la vida mil razones para ser feliz Hoy tengo todo lo que quiero y es gracias a ti Todo fue gracias a ti Todo fue gracias a ti Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas y estamos los dos Yo te juro que si conmigo te vas Siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas y estamos los dos Yo te juro que si conmigo te vas Siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro De enamoracion E te curo que sí Y que estás sola Dime que estás sola Dime que estás sola Donde el oscuro se une con el sol Donde el dolor se cura con amor En cada cosa que hay entre los dos Ahí estás tú He recorrido el mundo sin parar Sin conocerte te aprendí a extrañar Porque te he visto no hay por qué buscar Solo estás tú No existe nadie más Ahí estás tú Tú me curaste con una mirada Cuando llegaste así con voz y nada Como una luz Ahí estás tú Ya nos amamos en vidas pasadas Yo tengo todo lo que yo soñaba Como una luz Ahí estás tú Allí estás tú Por ti el silencio me enseñó a gritar Por ti de amor yo he aprendido a llorar Le diste fuerza a mi debilidad Cuando estás tú Y aunque mil veces pediré perdón Por ti no hay ego, solo corazón Por fin mi vida tiene una razón Por ti mi vida tiene una razón Porque estás tú No existe nadie más Ahí estás tú Tú me curaste con una mirada Cuando llegaste así con voz y nada Como una luz Ahí estás tú Ya nos amamos en vidas pasadas Yo tengo todo lo que yo soñaba Como una luz Ahí estás tú Ahí estás tú Hoy siento que la vida me volvió Del cielo eres un ángel que escapó Con un millón de estrellas sobre el mar He escrito mil canciones sin razón Hoy tengo mil razones y un amor Y tengo aquí mi vida para dar Tú me curaste con una mirada Cuando llegaste así con voz y nada Como una luz Ahí estás tú Ya nos amamos en vidas pasadas Yo tengo todo lo que yo soñaba Como una luz Ahí estás tú Ahí estás tú Ahí estás tú Ahí estás tú Yo no he perdido la esperanza Yo no tengo miedo de esperar Y aunque se apague el mundo entero Nuestro amor nunca se va a apagar Una vez te fallé Otra vez no lo haré Y si es necesario mi vida dos veces perdóname Otra noche sin hablar A mí me va a matar Si no bailo contigo Yo prefiero no bailar Otra noche sin saber Cuando te vuelvo a ver Si no bailo contigo Yo me voy a enloquecer Ya te he perdido una vez Y otra vez yo no lo vuelvo a hacer Porque dos veces no te voy a perder Sigue viviendo aquí en mi mente Te sigo viendo entre la gente Que pase un año Que pase un 20 A ti yo no te olvido de repente Báilame como lo hicimos en la playa Y cántame Mientras que todo el mundo calla Y quiereme Yo te daré lo que mereces Te enamoraré dos veces Báilame como lo hicimos en la playa Y cántame Mientras que todo el mundo calla Y quiereme Que yo a ti te quere dos veces Mujer Otra noche sin hablar A mí me va a matar Si no bailo contigo Yo prefiero no bailar Otra noche sin saber Cuando te vuelvo a ver Si no bailo contigo Yo me voy a enloquecer Ya te he perdido una vez Y otra vez Yo no lo vuelvo a hacer Porque dos veces no te voy a perder Yo aquí dos veces no te voy a perder Yo aquí dos veces no te voy a perder Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un sospero Una señal del destino No me canso, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseña lo que no aprendí de la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un sospero Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Este silencio esconde demasiadas palabras No me detengo Pase lo que pase, seguiré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un sospero Una señal del destino Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido 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 Gracias por ver el video.